Música Realizar proyectos como este del rediseño de la imagen corporativa que hoy vamos a presentarles y entregar a la casa hogar es tarea que CETIS ha venido realizando desde sus inicios hace casi de 50 años ya, ¿no? Música Les quiero agradecer por brindarme la oportunidad de hacer algo por nuestra sociedad encenavense y decirles que me siento muy satisfecho por estar colaborando con la sociedad y con esta institución. Música Hoy nuestra institución se ve beneficiada por el trabajo, especialmente de este chico altruista, ¿verdad? De esta escuela, de este liderazgo, de cada uno de sus maestros y sobre todo de esta universidad tan portadosa. Música